Muy buenos días, hoy es martes 24 de octubre de 2017 y esta es la información. Anuncia el gobernador Marco Mena que en Italia concretó la llegada de una empresa dedicada a la elaboración de mobiliario médico, la cual se instalará en Apisaco. Tlaxcala es uno de los estados con menor incidencia de muertes por casos de cáncer, confirman al iniciar la semana de sensibilización y aprendizaje sobre este padecimiento. Niñas y niños que asistan a estancias infantiles de Cedesol acreditarán el primer año de preescolar en Tlaxcala. En los deportes llega Mari Carmen Meneses Ordóñez como head coach del equipo de flag football Garzas Tlaxcala. En Información Nacional el presidente Enrique Peña Nieto reconoce el valor, dedicación y profesionalismo de los médicos en su día. En Información Internacional prototipos del muro de Trump se asoman en frontera con México. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este martes. Tenemos mucha información, martes 24 de octubre. Invitamos a la gente que nos sigue a través de Radio Antiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calculalpan, que no le cambie, que se quede con nosotros. También en Tlaxcala Televisión transmitimos en vivo, igualmente en Facebook. Ahí estamos como sistema de noticias Tlaxcala. Vamos a iniciar con la información. El gobernador Marco Mena regresó de su gira por Italia e informó que resultado de su acercamiento con empresarios italianos se concretó la llegada de una empresa a Tlaxcala, una empresa dedicada a la elaboración de mobiliario médico que se va a instalar en Apisaco. El gobernador Marco Mena dio a conocer que el resultado de su gira por Italia concretó la atracción de una empresa dedicada a la elaboración de instrumental médico, misma que establecerá su base de operaciones en Tlaxcala. En entrevista aseguró que dicha instalación será en breve. Hubo también una plática que concretó la llegada de una empresa italiana a Tlaxcala. Es una empresa que hace herramientas de mobiliario médico, se llama Bernipol, incursiona en el mercado mexicano y va a establecer su base de operaciones en Tlaxcala. De entrada va a instalar su base de operaciones en la ciudad de Apisaco. Es una empresa que produce material e instrumental médico. ¿Será este año o para el siguiente? Es en este año, es en las próximas semanas que va a instalar su base de operaciones en la ciudad de Apisaco. Y lo que nosotros queremos es no únicamente que incursione en el mercado mexicano basada en Tlaxcala, sino que crezca. También destacó los logros del hermanamiento de Tlaxcala con la provincia de Hungría, intercambio académico en materia de estudios tecnológicos y la exposición de las fridas en Milán en el Museo de Cultura en febrero próximo. El gobernador Marco Mena adelantó que empresarios italianos y la presidenta de la Comisión de Temas Económicos de la Cámara de Diputados visitarán la entidad para conocer sus ventajas competitivas. Fue una gira provechosa que deja como segundo paso visita de empresarios, también algunos legisladores relacionados al ámbito económico que nos estarán visitando próximamente. En otros temas, Marco Mena señaló que los recursos del Fonden para 40 municipios plascaltecas se van a invertir de acuerdo a las reglas de operación en la reparación de escuelas, además de que se habilitarán 81 aulas temporales para evitar pérdidas de clases. En torno al proceso de elección de candidatos a la presidencia de la República, diputados federales y senadores dijo se tendrá que ser de acuerdo a los tiempos marcados. Reiteró que será respetuoso de la ley, pero cercano al partido en el que milita. Diana Sempolteca, Ahora Noticias. Ahora el clima con nuestra compañera Aislet, Lira Aislet, buenos días. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenos días, buenos días a todos para este martes 24 de octubre. Es momento de conocer el pronóstico del clima para hoy en nuestro país y también en nuestro estado. Vamos a checar nuestra imagen del satélite. Podemos ver que hay un canal de baja presión al norte de nuestro territorio. También estará afectado por el frente frío número 6, generando bajas temperaturas principalmente en la mañana en los estados del norte, temperaturas cálidas por la tarde con valores de hasta los 30 grados centígrados y también habrá rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora para que lo tomen en cuenta. Por la parte sur de nuestro territorio nacional, el frente frío número 6 generará un efecto norte principalmente en las costas del Golfo de México afectando con lluvias torrenciales el puerto de Veracruz. También habrá rachas de viento que pudieran superar los 80 kilómetros por hora, por lo que generará un oleaje alto y efecto norte en Veracruz y también en Tamaulipas. En el sur de nuestro territorio, en los estados de Quintana Roo y la península de Yucatán, habrá también oleaje alto y lluvias torrenciales por las tardes. También este efecto de norte se estará presentando en el Istmo de Tehuantepec con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora y un oleaje alto, lluvias torrenciales muy fuertes por la tarde y esto también vendrá afectando el centro de nuestro país con una masa de aire frío, por lo que tendremos bajas temperaturas en gran parte del centro de nuestra República Mexicana. En los estados de México y también en la Ciudad de México, vamos a checar cómo estará el clima aquí en el centro. En la Ciudad de México, el cielo estará mayormente cubierto por la tarde, despejado en la mañana, temperatura máxima de 21 grados centígrados, la mínima de 8, sensación térmica de hasta 5 grados centígrados, lluvias dispersas por la tarde y bancos de niebla matutinos, las mañanas y las noches estarán muy frías para que lo tomen en cuenta. En el Estado de México, el cielo también estará mayormente cubierto, lluvias puntuales por la tarde, se espera una máxima de 18, la mínima de 3 grados centígrados, atención porque el termómetro estará descendiendo de forma drástica en estos días y también en el Estado de Hidalgo se esperan lluvias puntuales, una temperatura máxima de 16, la mínima de 6 grados centígrados, rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora en este estado. Para el Estado de Puebla, también se espera el cielo nublado por la tarde, despejado por la mañana, las mañanas muy frías, una temperatura máxima de 21 hacia el mediodía, la mínima de 9, una sensación térmica menor a los 7 grados centígrados. Para nuestro Estado aquí en Tlaxcala, te comento Carla que la temperatura irá descendiendo de forma drástica, las mañanas las tendremos muy frías, las tardes con una máxima de 19 grados centígrados, la mínima de 9, el cielo estará despejado por la mañana, nublado por la tarde y se esperan algunas precipitaciones en nuestro estado. Tómenlo muy en cuenta ya que tendremos mañanas muy frías, rachas de viento superiores a los 30 kilómetros en nuestro estado y también las tardes y las noches también descenderá la temperatura y tendremos bajas temperaturas y un ambiente muy frío. Tómenlo muy en cuenta, Carla, regreso más adelante con el interior de nuestro estado y la información del clima. Muy buenos días. Perfecto, Aisled, muchas gracias y nos encontramos contigo más adelante. Sí, buenos días. Buen día. Nos quedamos con la información de nuestro estado, más de nuestro estado. Ayer ya le informamos que arrancó aquí en Tlaxcala la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama y el factor principal de esta campaña, el enfoque principal es la prevención a través de la autoexploración. Al poner en marcha las actividades de la Semana de Sensibilización y Aprendizaje sobre el cáncer de mama, la presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, llamó a las mujeres las caltecas a autoexplorarse para descartar riesgos a la salud. El miedo, el miedo nos paraliza, el miedo nos confunde y lo peor, el miedo enferma. Así es que tenemos que perder miedo al miedo y tenemos que ser valientes, tenemos que revisarnos. Es la manera de agradecerle a nuestro cuerpo que todos los días nos levantamos con fuerza, con ganas y hagamos todo el trabajo que a cada una de nosotras nos toca hacer. La presidenta del organismo asistencial, Sandra Chávez, reiteró el compromiso del gobierno del estado con equipo tecnológico y médico para atender casos. Sin embargo, en las mujeres está la prevención. Si nosotras no nos revisamos, si nosotras no nos exploramos, no sirve de nada que tengamos un gran equipo médico, no sirve de nada tener aparatos de última generación, no sirve de nada. No sirve de nada tener una linda familia. Si nosotras no estamos pendientes de nuestros cuerpos, nadie lo va a hacer. Es un momento muy importante en nuestras vidas. No solo el mes de octubre, es un mes que se ha tomado de referencia. Eso es importante para recordarnos. Pero todos los días de nuestra vida, nuestra salud depende de cada una de nosotras. Las actividades de sensibilización consistirán en talleres y pláticas de pacientes sobrevivientes, así como la aplicación de mastografías. Además, se difundirán hábitos de vida saludables para prevenir el cáncer en sus diferentes modalidades. Adam Morales, Ahora Noticias. Y sobre el tema, el estado de Tlaxcala ocupa el lugar número 29 a nivel nacional por muertes de cáncer. En estos casos, bueno, una cifra que la Secretaría de Salud trabaja para disminuir a través de diversas campañas de prevención. En lo que va de este año, de 2017, se tienen identificados 60 casos en etapa temprana, mientras que 20 más han perdido la batalla. En Tlaxcala, las mujeres mayores de 20 años son más vulnerables en padecerlo y de ahí la importancia de la autoexploración. El número de muertes que se presentan no tiene que ver con que todas sean de bajos recursos. Hay personas que han fallecido y tienen alguna derechohabiencia, un estatus socioeconómico alto, y pues veíamos que el cáncer no respeta esa situación. Bueno, ya lo escuchábamos. La autoexploración es la mejor vía para atender y también combatir este cáncer, ya que con un tratamiento adecuado se disminuyen los riesgos de perder la vida. Así lo consideran los especialistas. Una detección oportuna podría salvar vidas. Fueron las palabras que emitieron expertos de la Unidad Médica de Especialidades para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama al presentar la plática Aprende a Cuidarte. La autoexploración es la mejor vía para atender y combatir el cáncer, ya que con un tratamiento adecuado se disminuyen los riesgos de perder la vida. ¿Con qué frecuencia se debe realizar la autoexploración? Cada mes del séptimo al décimo día. Si ya no menstruo, entonces me fijo un día y de ahí lo hago en adelante. ¿Cuándo se debe acudir a consulta y a citología cervical? Una vez al año. Mi citología cervical es el papá Nicolau, lo que todas conocemos como el papá Nicolau. Me lo debo de hacer cada año. Y si ya tuve dos resultados sin ningún problema, me lo puedo hacer cada tres años para no estar yendo de manera anual. El miedo a este tipo de estudios es uno de los principales factores de riesgo al que se enfrentan mujeres para no atenderse. Yo tenía miedo que me detectaran, pero ahora que ya lo sé, sé cómo debo de hacer, qué actitudes debo de tomar ante la vida para limitarlo. Limitarlo, porque lo que yo haga por mi salud es importante y sobre todo que nuestra salud de las mujeres repercute en nuestra familia. La mayoría somos cabezas de familia, también hay madres que son madres solteras y que llevan todo, son el sustento de la familia. Y el tener cáncer sí repercute de una manera social y psicológica, de una manera muy fuerte y negativa en la salud de nuestros niños. Esta plática formó parte de las acciones que impulsa el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud en la Semana de Sensibilización y Aprendizaje sobre el Cáncer de Mama. Ada Morales, Ahora Noticias. En otros temas, el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala activó de forma inmediata los protocolos de seguridad para atender a los 16 estudiantes que resultaron lesionados por un accidente con ácido nítrico registrado en el laboratorio químico del plantel 11, esto en Panotla, los cuales pues fueron dados de alta noche, pues no registraron heridas de gravedad. Nuestra compañera Edith López estuvo ahí en el lugar de los hechos. Se reportan estables y fuera de peligro alumnos del COVAD 11 de Panotla, donde la tarde de este lunes se registró una explosión con ácido nítrico en el laboratorio de la institución. El director de Protección Civil del estado, Joaquín Pluma Morales, comentó sobre los primeros datos del incidente en dicho laboratorio. Tenemos 16 jóvenes que estaban en la sala haciendo sus pruebas químicas y bueno, ahorita no sabemos porque no tenemos al maestro o al que estaba ahí con ellos haciendo esas pruebas. Entonces, ahorita lo que tenemos de manera preliminar, tenemos a 16 jóvenes que sufrieron algunas, hace una pequeña explosión, una nube. Los protocolos de seguridad se aplicaron inmediatamente. El laboratorio fue cerrado y los alumnos trasladados al hospital del IMSS, ubicado en la Loma Chicotencal, donde fueron atendidos inmediatamente por el personal especializado, informó el doctor Armando García, coordinador clínico del turno vespertino, en la entrevista concedida a Ahora Noticias a las 20 horas. El estado de salud de todos es bueno. Afortunadamente, la persona que estaba realizando la práctica con ellos es médico y realizó las acciones pertinentes, que son baño con agua inmediato. Realmente fueron cuatro niños los que estuvieron en contacto con el ácido y los cuales solamente reportan los médicos dermatólogos quemaduras de primer grado y en algunos de ellos irritación conjuntiva leve en sus ojitos, irritación en los ojos. Y uno de ellos con irritación en garganta. Ninguno con quemaduras de segundo o tercer grado que fueran graves. Entonces, yo creo que uno o dos se van a quedar en observación en unas horas y la mayoría van a ser regresados inmediatamente. La situación no pasó más allá de un susto a algunos atendidos por crisis nerviosa. A las 20.30 horas se había realizado la revisión en 14 de los 16 alumnos del plantel. Edith López, Ahora Noticias. Vamos a hacer una pausa muy breve. Regresamos. 8 de la mañana con 18 minutos de este martes 24 de octubre. Gracias por preferir estar informados con Ahora Noticias. Es momento de conocer las condiciones del clima para nuestro estado de Tlaxcala, donde tendremos el cielo mayormente cubierto, despejado por las mañanas y tendremos algunas precipitaciones en algunas regiones. La temperatura máxima será de 21 grados centígrados, la mínima de 9 y una sensación térmica menor a los 7 grados centígrados. Vamos a checar el clima y las condiciones al norte de nuestra entidad en los municipios de Tlaxcala, Terenate, Atlangatepec y la región. Se espera el cielo mayormente cubierto por la tarde, despejado por la mañana. Una temperatura máxima de 14 grados centígrados, la mínima de 6. Sensación térmica menor a los 3 grados centígrados. Principalmente en las mañanas que tendremos una temperatura fría y una temperatura templada por la tarde. En la zona de Calpulalpan y los municipios cercanos, el cielo estará mayormente cubierto por la tarde. Una temperatura máxima de 18, la mínima de 8 grados centígrados. Se esperan lluvias torrenciales por la tarde y también se esperan rachas de vientos superiores a los 25 kilómetros por hora para que lo tomen en cuenta en el centro de nuestra entidad, en la capital de Tlaxcala y en el municipio de Apisaco. El cielo estará mayormente cubierto por la tarde, despejado en la mañana con un clima templado. Una temperatura máxima de 17 grados centígrados, la mínima de 8, una sensación térmica menor a 5 grados centígrados y rachas de viento que pudieran superar los 30 kilómetros por hora. Habrá viento, tómelo muy en cuenta, principalmente en la tarde y en la noche. En los municipios de la zona oriente, en Guamantla y Carmen Tequezquitla, Coapiáxla y la región, el cielo estará mayormente cubierto por la tarde, despejado en la mañana. Una temperatura máxima de 17 grados, la mínima de 8, sensación térmica menor a los 3 grados centígrados, rachas de viento también superiores a los 25 kilómetros por hora y un ambiente frío la mayor parte del día. En la zona sur de nuestra entidad, en los municipios de Ixtacuíxtla, Zacatelco, San Pablo del Monte y la región, el cielo estará mayormente cubierto por la tarde, despejado por la mañana. Se esperan lluvias puntuales en Ixtacuíxtla, una temperatura máxima de 20, la mínima de 9 y también rachas de viento que pudieran superar los 28 kilómetros por hora. Tómelo muy en cuenta, Carla, porque habrá viento en estos días que traerá frío en nuestra entidad. Así que abríguese si va a realizar alguna actividad por la tarde y también abrigar a los menores por la mañana antes de ir a la escuela. Este es el clima para este día martes en nuestro estado. Mañana regresamos con toda la información. Continuamos con más, Carla. Buenos días. Muchas gracias, Aisled, y hasta mañana. Gracias, buen día. Gracias, buenos días. Vamos al panorama nacional. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció el valor y el profesionalismo de los médicos en su día. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció a los médicos en su día. Hoy queremos felicitar ampliamente a todos los médicos del país, doctoras y doctores, personal de la salud, que realmente diariamente hacen su mayor quehacer, su esfuerzo, su entrega cotidiana en favor de cuidar a alguien, de velar por la salud de alguien. Pero en esta circunstancia que durante el mes de septiembre nos ha tocado vivir, han estado más que prestos, resueltos, activos, participando en las labores de auxilio y de apoyo y de atención médica a la población damnificada. Por eso, en el marco de esta celebración, quiero extender mi más amplio y profundo reconocimiento a doctoras y doctores del país que han puesto su servicio profesional en favor de los que más lo han necesitado. A todas y todos ellos. Al hacer entrega del reconocimiento al Mérito Médico 2017, al doctor Roberto Tapia, el jefe del Ejecutivo, destacó. La amplia, oportuna y eficaz respuesta del sector salud para atender a los heridos, así como para controlar los riesgos para evitar brotes epidémicos. El domingo 29 de octubre finalizará el horario de verano en la mayor parte de la República Mexicana, ante lo cual se recomienda que el sábado antes de ir a dormir, se atracen los relojes una hora. La Secretaría de Energía informó que para los 33 municipios de la franja fronteriza del norte del país, el horario de verano termina el domingo 5 de noviembre. De acuerdo con el Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica, el horario de verano consiste en adelantar una hora el reloj durante la parte del año en que se registra mayor insolación. Ello, para reducir el consumo de energía eléctrica utilizado principalmente en iluminación en el sector doméstico, aprovechando mejor la luz solar. Al desplazarse la demanda a una hora debido a este cambio de horario, se deja de consumir energía eléctrica, lo que además ayuda a disminuir la quema de combustibles utilizada para generar el flujo eléctrico. Las autoridades educativas de las entidades en las que continúa la primera fase del regreso a clases tras los sismos reportaron que este lunes se encontraron en operación más de 18 mil escuelas en Chiapas, 16 mil 627 en el Estado de México, más de 13 mil en Puebla, 12 mil 760 en Oaxaca y casi 2 mil en Morelos. La Secretaría de Educación Pública informó que ya suman 8 millones de alumnos que han regresado a clases en estos estados. Autoridades financieras lanzaron este lunes la Estrategia Nacional en Materia de Ciberseguridad, mediante la cual buscan anticiparse y tener una capacidad de respuesta ordenada frente a los ataques cibernéticos en el sistema financiero mexicano. El secretario de Hacienda, José Antonio Mid Curibreña, dijo que esta primera estrategia en ciberseguridad consta de cinco principios, los cuales ayudan a que la respuesta, las autoridades y la regulación permanezcan vigentes. a no duplicar esfuerzos y que estos sean permanentes, sostenibles y eficientes. Dichos principios son adoptar y mantener actualizadas las políticas, métodos y controles, establecer mecanismos seguros para el intercambio de información, impulsar iniciativas para actualizar los marcos regulatorios y legales, colaborar en proyectos para fortalecer los controles de seguridad y fomentar la educación y cultura de ciberseguridad, agregó el funcionario. El Zoológico de Tijuana asume el papel de abogados para la reconversión de los animales en conjunto con otras asociaciones. El médico veterinario zootecnista, encargado del zoológico perteneciente al Parque Morelos, José Roberto Valdés, explicó que este lugar de esparcimiento es también un lugar para la atención de animales rescatados. Refirió que se trata de un destino de especies que provienen de decomisos, tenencia ilegal, propiedad de narcotraficantes o animales salvajes maltratados, luego de un proceso que los arranca de la mala vida recibida de sus antiguos dueños. Se trata de un proyecto que dignifique el trato hacia los animales, considerados estos como un ser vivo que siente, programa que se apega a los lineamientos naturales para la conservación y cuidado animal. Regresamos a Tlaxcala con más información. Autoridades estatales y federales firmaron un convenio de colaboración para asegurar una educación de calidad en las niñas, en los niños de las estancias infantiles de Cedesol. La educación de calidad fortalece el desarrollo de las familias tlaxcaltecas, expresó el gobernador Marco Mena al participar en la firma de convenio de colaboración de la Estrategia por una Educación Preescolar, que permitirá que niños y niñas de 3 a 4 años de edad que asistan a estancias infantiles puedan acreditar el primer año de preescolar. Con este convenio, 3.130 infantes que asisten a las 203 estancias infantiles de Cedesol en el Estado podrán continuar sus estudios en el sistema escolarizado. Con el convenio que el día de hoy firmamos para que los pequeñitos que están en las estancias puedan acreditar el primer año de preescolar. Y ese es todavía un avance y un beneficio no solamente para los niños, sino para las familias y en general, vuelvo a insistir, para todos los tlaxcaltecas, toda la sociedad. Mi reconocimiento por su esmero, por su fuerza para emprender. Durante el evento, el gobernador Marco Mena reconoció el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto para la entidad y destacó el acompañamiento después del sismo del 19 de septiembre. Sobre el programa de estancias infantiles, consideró que es uno de los más importantes porque genera mayores oportunidades para las familias. Las estancias infantiles brindan la oportunidad de que mujeres o tutores tengan tiempo para que puedan dedicar su talento y sus ganas de salir adelante para trabajar. Y eso nos ayuda a todos. Ayuda a fortalecer la economía de las comunidades, ayuda, por supuesto, a fortalecer la economía de las familias. En tanto que el oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, Rodrigo Alejandro Nieto Enrique, sostuvo que este convenio traerá grandes beneficios a la instrucción de los pequeños que reciben atención en las guarderías. Tener a niños cuidados, tener a niños apapachados, niños que reciben una buena alimentación con indicaciones de nutriólogos, con una buena calidad de higiene y de calidad de la comida que reciben y su colación y su comida. Me parece que es un programa extraordinario, porque además es un programa en donde nos solidarizamos con los integrantes, los papás o los tutores de los niños. Ante responsables de estancias infantiles, se detalló que este convenio se hará extensivo a 58 municipios. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Y en más información, el oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, Rodrigo Alejandro Nieto Enrique, precisamente sobre este tema sostuvo que en Tlaxcala se redujeron los índices de pobreza, pues según los resultados emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el mes de agosto el Estado presentó una disminución en todos los indicadores de carencias de los sectores que presentan pobreza extrema. Señaló que su visita al Estado sirvió para desarrollar la segunda reunión ordinaria de la Mesa Estatal de la Estrategia Nacional de Inclusión, en la que se plantearon las actividades de atención de los órdenes de gobierno, para precisamente abatir carencias en los rubros de alimentación, salud, seguridad social, educación, vivienda y de servicios a la vivienda también. Rodrigo Nieto dijo que la reunión será el espacio para definir cómo precisamente eficientar los recursos federales y estatales que tendrán que alinearse para el logro de mejores resultados. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, quédese aquí con nosotros. Regresando retomamos toda la información. Y estamos de regreso con nuestra sección del día y le presentamos a Zoila Díaz. Ella es una artista plástica que domina varias técnicas como el óleo, el acrílico y la cerámica. Su pasión por la pintura pues la ha llevado a ser considerada una importante artista aquí en nuestro Estado. Ella es un orgullo tlaxcalteca. Es una emoción que no me la da nadie. Porque me encanta pintar eso, se me nota, creo. Fue en el año de 1992 cuando Zoila Díaz Rodríguez comenzó a pintar en Chiapas su Estado natal. Luego eligió Tlaxcala para desarrollar su carrera profesional como abogada. Después de varios años ejerciendo la abogacía, reconoció que la pintura era realmente su vocación y decidió entregarse a ella. Ya estando aquí empecé a ser mil niños, a ver en libros, revistas y a practicar. Porque ¿cómo se aprende a pintar? Digo yo, pintando únicamente. Como artista domina varias técnicas, el óleo, el acrílico y la cerámica, pero su preferida es la porcelana. En ella plasma paisajes y rostros femeninos a detalle. Quiero decirle que la técnica porcelana tiene un alto grado de dificultad. Yo puedo hablar del óleo, digo es muy noble, es sencillo, trabajándolo se llega a pintar. Pero cuando hablo de un alto grado de dificultad, es que sí cuesta más trabajo el material. Primero es muy caro, en segunda es todo de importación. Gracias a su técnica de pintura en porcelana, Soyla Díaz ha llevado sus piezas a varios países, entre los que destacan Argentina, Portugal y España. Yo he estado en España tres veces, dos veces fui con el maestro de Siderio, que en paz descanse y que yo quise mucho. Luego estuve en Portugal, ya llevando porcelana, en Italia, mandé obra a Santa Bárbara, California, he estado en Brasil. Para Soyla, la pintura es su mayor pasión, además da clases a personas de distintas edades, inculcándoles la perfección en cada pincelada. Sí creo estar muy realizada, muy en lo que me gusta, he superado muchas cosas, que igual no tenía, pensando yo, la capacidad para hacerlo. Pero la pintura me ha sacado de muchas cosas, es más, me ha sacado del país. Con imágenes de Edgar Martínez, edición de Régulo Carro, Adam Morales, Ahora Noticias. Mucho que aprender y que reconocer de esta mujer, un orgullo tlascanteca. Vamos a continuar ahora informándole que pues ya, faltan pocos días para que dé inicio Tlaxcala Feria 2017 y las autoridades estatales presentaron las actividades programadas aquí, que están programadas para nuestro estado, y se las llevaron al Estado de México para que los mexiquenses pues se animen a visitar nuestra feria. Como parte de las actividades de promoción que realiza el gobierno del Estado por la zona centro del país, la Secretaría de Turismo y el Patronato presentaron Tlaxcala Feria 2017 en Toluca, Estado de México. Esto con la finalidad de dar a conocer los más de 200 eventos y espectáculos a realizarse del 27 de octubre al 20 de noviembre, en los que se mostrará la riqueza histórica y cultural que conserva la entidad. Roberto Ñuñez Baleón, Secretario de Turismo, dijo que es una feria tradicional, la cual conjuga el origen y la esencia de las comunidades. Es decir, el 95% de los eventos de feria son gratuitos. Lo único que prácticamente se va a pagar es las principales corridas, paellas y el palenque, el show del palenque. De ahí en fuera, todos los eventos que se organizan son gratuitos. La idea del gobernador del Estado en esta edición es lograr que el Patronato de Feria y el gobierno, a través del Patronato, pueda sufragar en la mayor medida todos los eventos y espectáculos que pueda disfrutar la gente para que se acerque, para que esté. Hay dentro del recinto restaurantes, hay dentro del recinto mucha exposición gastronómica, cultural, artesanal. Ustedes podrán disfrutar, todos nuestros pueblos y nuestras comunidades estarán allá, en esos lugares, independientemente de los espectáculos. Los visitantes podrán disfrutar de los atractivos que son emblemáticos de Tlaxcala, como la fiesta brava con las cuatro corridas de toros y las novilladas. Su gastronomía estará presente con la realización de los festivales del taco de canasta, mole, molote y las tradicionales paellas, además de los eventos musicales, todo en un ambiente familiar. Respecto al sismo del pasado 19 de septiembre, el secretario aseguró que en Tlaxcala no existen riesgos para los visitantes. Y esto no representa ni riesgo, ni ningún impedimento para que la gente pueda apreciar. Si bien es cierto, están limitadas para el acceso al público, pero pueden estar, verse. Otra de las iglesias icónicas de la capital es Ocotlán. Ocotlán sufrió también alguna afectación en el exterior, solamente creyeron marquesinas y algunos otros implementos de ornato, pero el interior está bien, el camerín de la Virgen, que es algo maravilloso de lo que va siempre a buscar el turista, está en perfectas condiciones y está habilitada para que puedan visitarlo. La presentación del programa de feria fue en el Salón Benito Juárez García, de la Secretaría de Turismo del Estado de México. Diana Rivera, Ahora Noticias. Continúan las actividades de este Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. En el Teatro Chicotengas fue la sede principal y sigue siendo esta sede para diferentes ceremonias, como la del hermanamiento del Festival Internacional Claro, entre diferentes estados, por ejemplo, el Festival Internacional de Títeres de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El Teatro Chicotengas fue nuevamente sede de la ceremonia de hermanamiento del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda y del Festival Internacional Nortíteres de la Universidad Autónoma de Sinaloa, representados por Juan Antonio González Necuechea y el maestro Fernando Mejía Castro, respectivamente. Nosotros, nuestro estado de Sinaloa, a través del Festival Nortíteres, es un placer enorme establecer estos vínculos de colaboración con este importante festival y poder promover y difundir el Teatro de Títeres hasta los rincones más apartados de nuestro país. Ambos directivos coincidieron en que será una oportunidad de intercambio y crecimiento artístico. El Festival Internacional de Títeres crece no sólo en cuanto a funciones, sino también a presencia de países de otras latitudes y de los estados. Este es el segundo hermanamiento, ya lo hicimos con Zacatecas, y ahora le damos la bienvenida a Sinaloa. Bienvenido, maestro. Esta es su casa. Gracias. Al término de la ceremonia de hermanamiento, la agrupación Guiñoleros UAS, dirigida por Fernando Mejía, presentó la obra La Carpa de los Dos Colores, ante un público generoso, entregado, que coreó, gritó, aplaudió y finalmente ovacionó al grupo al final de la función. Contagiado de la alegría de los personajes, el mago Badal Cablar y el payaso Pipo de Figenio Castro Montañés. El hombre orquesta, don Igor Petrusco, el domador de fieras, Albertina López Cuadras, la mujer tarántula y don Fakiro. Un teatro chicoténcatl lleno en su mayor capacidad que vibró con Guiñoleros UAS. Con información de TIT López, Ahora Noticias. En el panorama internacional, prototipos del muro de Trump se asomaron a la frontera con México. La vista comienza a cambiar para los habitantes del desierto que comparten Estados Unidos y México. Ya se colocan los prototipos para el muro fronterizo prometido por el presidente estadounidense Donald Trump. Algunos están hechos de concreto, otros de metal e incluso los hay con picos en su cúspide. Los muros prototipo están vigilados por policías y rodeados de maquinaria pesada de construcción. Son visibles desde la garita fronteriza de Tijuana. Superan en altura el actual muro fronterizo y materializan el distanciamiento político entre México y Estados Unidos, enfrascados en temas como inmigración, seguridad, narcotráfico y la renegociación del Tratado de Libre Comercio que también incluye a Canadá. El presidente argentino Mauricio Macri anunció el lunes que profundizará las reformas económicas en la segunda etapa de su gobierno en 2019 tras recibir un espaldarazo en las legislativas del domingo. Macri explicó que impulsará reformas impositivas, laborales, del sistema previsional y políticas para introducir el voto electrónico con el objetivo de hacer la política lo más austera posible. El principal reto del gobierno será económico, contener una inflación que ha alcanzado 17% en 2017 y reducir el déficit fiscal estimado en 5% para este año. Se llamó Ignacio Urban durante 36 años antes de que lo identificaran como Guido, el nombre que su madre le había dado antes de morir en las cárceles de la dictadura argentina. Este pianista y amante del jazz, criado en una pequeña ciudad en la pampa húmeda argentina, saltó a las primeras planas en agosto de 2014. Era el nieto de la emblemática presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Eligió no cambiar nada de su existencia y proseguir su vida en Olavarría. Se integró a su nueva familia, pero sigue viendo a sus padres adoptivos. Rechazó cambiarse el nombre, en cambio aceptó recuperar los apellidos Montoya y Carlotto de sus padres. Desde que es padre, hace un año, dice que entiende mejor el sentimiento que empujó a las madres y a las abuelas a arriesgar sus vidas manifestando en plena dictadura. El escándalo de abuso sexual en Hollywood agregó el lunes un nuevo episodio. 38 mujeres acusaron al director de cine estadounidense James Toback de encuentros sexuales no consentidos durante varias décadas. Relataron que el director las invitaba a supuestas entrevistas o audiciones con la posibilidad de convertirlas en estrellas, pero en las reuniones les hacía preguntas y propuestas sexuales. Toback, que ahora tiene 72 años, negó las acusaciones y aseguró que nunca conoció a las mujeres o que si lo hizo, fue por cinco minutos y no tiene recuerdo. Vamos a hacer una pausa, quédense aquí con nosotros, regresamos. Ahora Deportes con Pepe Hernández. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenos días. Mi queridísima Cara Chumacero, ¿cómo estás? Pues yo muy contento de estar contigo en esta primera emisión de Ahora Noticias iniciando esta mañana con bastante frío, pero no se preocupe, auditorio, nos vamos a quitar con toda esta información y energía que tenemos en Ahora Deportes. Y muy buenas noticias que traes. Efectivamente, Carla, ¿qué te parece si iniciamos hablando de lo que sucede aquí en el estado? Sobre todo, hablemos del equipo de flag de fútbol Las Garzas Claxcala, porque tienen nueva head coach, se trata de Mari Carmen Meneses. La directriz del equipo de flag de fútbol Garzas Claxcala se ha renovado. Ahora ha llegado como head coach Mari Carmen Meneses Ordóñez. La meta es esparcir todos los conocimientos que ha tenido en su experiencia como jugadora y árbitro. Actualmente, al roster de jugadoras lo integran 18 elementos y espera que más chicas volteen a este deporte. Claro, es un aspecto súper nuevo porque es otra manera de ver el fútbol por fuera. Ya lo viví como jugadora, ya lo viví como árbitro. Ahora me toca vivirlo llevando las riendas del equipo y pues totalmente distinto. Participan los domingos en la Liga Tochito Flac Puebla, que ha iniciado su torneo de otoño 2017. Juegan todos los domingos y el inicio ha sido positivo. Sí, claro, y estamos reclutando nuevas niñas. No nos cerramos a que lleguen niñas nuevas con experiencia y sin experiencia. Claro, aquí les enseñaremos a jugarlo, a que les apasione este deporte como a nosotras y vamos a lograr un campeonato esta temporada. Actualmente, el equipo practica de lunes a viernes en la Unidad Deportiva Blas Charro Carvajal de Tlaxcala a partir de las 4 de la tarde. Y continuando con más información, vamos ahora al municipio de San Pablo del Monte. Ahí el Instituto del Deporte de Tlaxcala organizó un curso de capacitación principalmente dirigido para entrenadores y deportistas. Con la asistencia de entrenadores, instructores y educadores físicos, en San Pablo del Monte se realiza curso de capacitación de nivel 1 CISET Tronco Común, organizado por el Instituto del Deporte de Tlaxcala. Fue en el Centro de Desarrollo Comunitario Casa de Cultura, donde por espacios de 6 horas se tuvo el taller teórico práctico, impartido por la entrenadora y juez certificada Silvia Cuautle Escobar. Básicamente es el nivel 1 de la vieja estructura, que son 10 niveles, y consiste en que el participante, el asistente, se apropie de los conocimientos, de la información teórica, claro, transpolándola a su práctica cotidiana. Este tipo de cursos permite evitar que deportistas deserten en su actividad, pues al no tener a preparadores físicos certificados, las lesiones pueden repercutir en su calidad de vida. Pues sí, es muy importante, porque lo primero, lo primero que puede suceder es propiciar lesiones. Pueden ser lesiones a lo mejor sencillas, pero por lo regular son un poco graves, que luego tienden a que el deportista, o que el alumno, o que el joven, pues totalmente deserte de hacer algún deporte, o sea, que la deserción se da. Y lo lamentable es que ya en su calidad de vida, pues disminuye, o sea, minimiza, porque ya no está al 100%. Para el mes de diciembre, se tendrá el curso de capacitación en su segundo nivel. Y de la información estatal, vamos al plano nacional, y hablemos principalmente de un mexicano, que la está rompiendo, sobre todo en la Eredivise. Se trata del Chucky Lozano, quien nuevamente tiene participación positiva con su equipo. Irving Chucky Lozano es una máquina de goles para el PSB. El mexicano volvió de una lesión en el codo, y anotó su séptimo gol en siete juegos disputados con el PSB. El jugador del Pachuca fue determinante en el triunfo de los tulipanes, por 3 a 0 sobre el Heracles. Su anotación se produjo luego de un pase filtrado, que disparó a velocidad de primera intención, para que el arquero rival nada pudiera hacer. Fue sustituido a los 86 minutos, luego de que fuera objetivo constante de los defensores, que lo cosían a patadas. A su salida fue ovacionado por los aficionados granjeros. El gol de Lozano abona a la buena actuación de los aztecas en Europa, luego del histórico enfrentamiento entre Ochoa y Gobea en Bética, y la anotación de Jesús Manoete, y Catito Corona en el triunfo del Porto por 6 a 1 sobre el Paco Ferreira. Y bueno, Carda, hasta aquí en Ahora Deportes. Te adelanto que en la tarde estaremos hablando de la Copa MX, sobre todo porque el partido más atractivo para este martes es nuevamente el clásico joven entre la América y el Cruz Azul. Recordemos que este partido solamente es a un juego, es decir, de matar o morir. Y bueno, pues esta puede ser la oportunidad para el Cruz Azul para reencontrarse con sus aficionados tras los malos resultados que tienen en la Liga MX. Ya veremos si lo logran, sobre todo porque la América va muy bien, sobre todo también en la competencia nacional. Pues aquí ya corrieron algunas apuestas con tamales y todo. A ver, vamos a esperar. Se haremos muy pendientes, ojalá que el Día de Muertos no se le adelante a la máquina celeste. Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, Pepe, y nos vemos en la tarde. Gracias, Carla. Gracias. Ya está lista la sección donde le presentamos las actividades artísticas que hay en Tlaxcala. El Museo Miguel en el Ira fue el pasado 20 de octubre sede de la presentación de Lamentos de la Inocencia, el primer poemario de José Manuel Campuzano que habla de la primera experiencia de las personas. Nace con el registro de la vida de diferentes seres humanos, de carne y hueso, que han tenido una primera experiencia en cualquier sentido de la vida. La primera vez que se enamoran, la primera vez que terminan con un enamoramiento, la primera mirada, el primer respiro, el primer cambio de ciudad. José Manuel Campuzano es doctor en literatura. Obtuvo su grado con la investigación sobre literatura oral. Cuentos, leyendas, mitos, reflejados en el diccionario sobre nuevos usos de palabras en español, nacidos a través de la tradición oral. Es mi primera publicación, afortunadamente Editorial Porrua, me paso por una selección, me elige, edita la obra y ahorita fueron 500 libros los que se editan y esperamos que en diciembre se estén editando los siguientes 500 también para seguir difundiendo la obra. Campuzano tiene en puerta su segundo poemario, la edición de un libro sobre uso del español y una primera novela. Con información de Edith López, Ahora Noticias. La laguna de Cuitlapilco es uno de los espejos de agua más importantes ubicado en la capital del estado, que ha sido inspiración de muchos artistas. Es el caso de Salvador Serrano, oriundo de Atlapa, y como él se define, artista autodidacta, creador de obras paisajistas. Desde hace tres años trabaja con un proyecto que espera haber materializado en unos días, una galería acuática en un espacio construido con madera que flotará en la laguna y cuyo acceso será en lancha, en el que se espera proyectar su arte. La idea de esta balsa es hacer un taller, galería, en lo cual tendré aquí en exhibición mi trabajo, aquí pintaré. Aparte, quiero motivar a niños, adultos, jóvenes al arte. El plan de Salvador es montar su estudio de pintura ahí, pero también que la gente conozca su trabajo y pueda replicar su conocimiento. Además, a futuro espera que este espacio se pueda integrar a una ruta turística en la zona. La estructura la estoy haciendo a base de toneles con madera, como si fuera una pequeña casita con sus ventanales, tener ahí las ventanas abiertas para recibir ventilación. Si está interesado en conocer esta galería acuática, puede ingresar a la laguna por la entrada de San Sebastián a Tlapa, una cuadra antes de lo que fue el centro vacacional a Cuitlapilco. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Los mexicanos Ramiro Guerrero y Alberto Arango del estudio de diseño Flores Cosmos presentaron en Córdoba, España, la obra Antena en Flora, el primer festival internacional de las flores en lo que es un homenaje al reino vegetal. El evento que tiene como eje temático el paraíso se realiza del 20 al 29 de octubre y reúne a ocho exponentes del arte floral internacional que interpretan esta modalidad en patios institucionales cordobeses donde la tradición floral es histórica. Esta pieza está inspirada en la naturaleza, en las flores, está concentrada en un monolito, una estructura de poder. La instalación se acompaña de música compuesta por el mexicano Guillermo Billy Méndez inspirada en el movimiento de cuerpos celestes y el espacio, afinada en 432 Hz, proporción aurea sonora, pensada para sanar. En más información, como parte de las acciones de proximidad social en centros escolares para contribuir a la orientación y confianza entre la comunidad estudiantil, la Comisión Estatal de Seguridad efectuó pláticas en materia de prevención en el municipio de Contla de Juan Cuamazzi y en esta ocasión la secundaria general Joaquín Cisneros Molina, que está ubicada en la localidad de San Felipe Cuautenco, fue la sede de uno de los programas que pone en marcha el Departamento de Prevención del Delito para impulsar la participación de los alumnos, de padres de familia y también de los docentes. A través del programa de medidas de seguridad que tiene como finalidad erradicar conductas inadecuadas, también se fomenta una cultura de valores y de denuncia entre los estudiantes. Con esta información ya nos despedimos, agradecemos que nos haya acompañado durante toda la emisión, también a través de Facebook, como Roberto García, él manda saludos, muchísimas gracias por sus saludos y comentarios y bueno, pues él nos sigue desde Nueva York, así es que también un saludo de regreso para todos los paisanos que están viviendo en Estados Unidos y que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Gracias. Vamos a despedirnos ya, pero no sin antes invitarlo a que a las 12 del día nos acompañe el avance informativo ya para las 14 horas la segunda emisión de Ahora Noticias. Gracias.